La Cuna de Caldos Centenarios 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 La bodega Cándido Hernández Pío lleva elaborando de manera tradicional vinos desde finales del siglo XX. Esta bodega fue pionera en la producción de vinos con denominación de origen de Canarias y hoy en día cuenta con instalaciones en dos diferentes denominaciones, por lo que presenta en el mercado una amplia gama de caldos de Tenerife. La Cuna de Caldos Centenarios 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.